Y en otras noticias, Aldi y Lidl siguen a sus rivales en la reducción de los precios de la leche. Los minoristas están reduciendo el precio en sus botellas de marca propia de 4 pintas a 1 libra con 55 peniques. Esta de 4 pintas es la que nosotros conocemos como la de 2 litros. Otras tiendas también han seguido el ejemplo de las rebajas también en varios comestibles. En el siguiente reporte les contamos. Aldi y Lidl se unieron a los supermercados rivales Sainsbury's y Tesco para reducir el precio de la leche. Los minoristas están reduciendo el precio en sus botellas de marca propia de 4 pintas a 1 libra con 55 peniques, al igual como lo están haciendo otras tiendas de comestibles. Las tiendas de descuento alemanas luchan regularmente con los supermercados más grandes de Gran Bretaña por los precios de los alimentos. Los cuatro supermercados han confirmado que las reducciones en el precio no afectarán cuando pagan a los agricultores. Tesco dijo que tomó la decisión porque sus costos de compra de leche habían disminuido. La medida se produce en un momento en que la inflación de los alimentos se encuentra en su nivel más alto desde 1978. Los últimos datos oficiales muestran que los precios de los alimentos aumentaron un 18,2% en el año hasta febrero. Solo la leche ha subido un 43% en precios durante el mismo periodo, uno de los muchos alimentos básicos, incluido el queso y los huevos, que han aumentado su costo y reducido los presupuestos familiares. Pero algunos analistas han sugerido que la reducción de los precios de los supermercados es una posible señal de que los aumentos en el costo de una compra semanal podrían estar comenzando a disminuir. Además de las botellas de cuatro pintas, tanto Lidl como Aldi han igualado el movimiento de Sainsbury's y Tesco al reducir dos pintas de leche a una libra con 25 peniques y una sola pinta a 90 peniques. Sainsbury's dijo que con los costos subiendo, están trabajando duro para mantener los precios bajos, especialmente en los artículos básicos cotidianos que la gente compra más. Mientras tanto, ASDA también ha anunciado una reorganización de sus artículos reducidos a la venta. Investigaciones recientes revelaron que nueve de cada diez compradores informaron sentirse preocupados por el aumento de los precios de los alimentos. Alrededor del 62% dijo que estaba encontrando formas de reducir el costo de su compra semanal, según mostró un informe. Y es que este es uno de los productos que más ha tenido un alto incremento en el último año. Supera el 40%. Si usted compraba una leche hace un año, en el mes de febrero o marzo de 2022, ahora tiene un incremento del 40%. De allí que estos supermercados han seguido un ejemplo que impuso en primera instancia Tesco, luego le siguió Sainsbury's y ahora las empresas minoristas alemanas como lo son Aldi y Lidl. La de cuatro pintas tendrá un valor promedio de una libra con 55 peniques. Es decir, está casi a la paridad del precio que teníamos hasta hace un año.